Muchísimas gracias a Sportium, a ti por supuesto y a Badia y a Mauricio por la invitación. Es una experiencia inolvidable, aprendes mucho. Las experiencias de Badia y Mauricio me nutrieron muchísimo. Se lo recomendaría al 100% a todos. Lograble, sí. Que cualquiera que tenga las ganas y la disposición debería animarse a venir, porque sí se puede lograr, sí se puede subir. Pues te transporta, o sea, te sales de tu mundo, de las cosas que traes en la cabeza y te relaja, te inspira, te hace feliz. En la subida pensando, reflexionando un poco como las similitudes entre subir al cerro y quizás a veces los problemas de la vida, los obstáculos. Y estaba así como haciendo comparaciones con mi vida y la actitud que tengo hacia ella. Y de bajada sí ya venía platicando un poco más con Badia y sus experiencias. Muchas gracias.